Acá estoy en el baño, mijo, me estoy rasurando. Cierra la llave, estás desperdiciando el agua. Mídete, con este vasito le toca agua aquí en el caso de tu repillo. Bueno, pues, pero ayúdame a ponerme bien la crema. Acá bien, bien para rempar. En este verano, mídete. El agua nos debe alcanzar a todas y a todos.